Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Fren Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Bueno, en esta idea de ir renovando poco a poco el fish room para que luego lo podamos presentar en público, porque es un tiradero, pues vamos a arreglar este acuario. Este acuario es 260 litros aproximadamente. Tiene peces payaso que están ahí para ser parejas. La verdad es que los peces están muy bien, el agua está bien transparente, pero está bien feo el acuario. La verdad es que tiene algas por todos lados, las piedras tiradas, los filtros de esponja ahí ya superan saturados. Vamos a darle una chaineada para que se vea un poquito más presentable y podamos presentarlo alguna vez en el fish room. Miren, hay mangueras tiradas, hay un chorro de mugre allá en el fondo, no tiene arena, pero ha juntado muchísima mugre con el tiempo. Y obviamente, pues esto hace que los nitratos estén altos y los fosfatos y todo, ¿no? No es la mejor calidad del agua, aunque se vea transparente, que está súper transparente el agua, pues no es la mejor calidad. Entonces, vamos a, miren cómo tiene algas ahí en la superficie. No, así es un desastre, sí se ve bien feo. Pues no nos va a quedar más que darle una chambeada, aprovechando que es domingo, y echarle granitas a este acuario. Vamos a empezar, pues aprovechando y de todo lo que mundo, estoy segura de mis tiras mágicas. Tengo 500, entonces pues las tengo que usar, si no, pues aquí las compré. Entonces vamos a ver nada más cómo anda la cosa de este acuario. Vamos a hacerle un test. Les digo, el agua está transparente, transparente, transparente. Pero de que está bien feo todo, está bien feo todo. Eso dice, a veces el agua transparente no quiere decir que está bien, ¿no? Vamos a ver cuánto nos mide, cómo nos anda de mediciones. Bueno, la de hasta abajo es el pH, ya lo conocemos. Luego viene la alcalinidad. Está bien, pH está bien, está alto, la alcalinidad está más o menos bien. Lo que es alcalinidad y KH están bien. El otro es el GH, que es altísimo y debe ser altísimo porque es agua salada. Y lo que está un poquitín elevadón, como 70, 80 son los nitratos. ¿No? Nitritos no hay y obviamente cloro no hay. Pero los nitratos sí están un poquitito hacia los 100, ¿no? Más o menos hacia el 100. En un acuario de puros peces, nitratos de 100. Normalmente no les causan gran problema. Pero, pues, si quieres meter corales y todo, pues, a lo mejor no te va a ir tan bien en eso. Entonces, vamos a limpiarlo. Vamos a hacer un cambio de agua, no muy grande. Pero vamos a aprovechar el agua que saque de la limpiada para echarle nueva agua. Y vamos luego a ver cómo quedó, ¿no? Entonces, bueno, vamos a usar mangueras. Tengo esta que es delgadita y esta es un poquito más gruesa. Es como más del doble, miren. Entonces, vamos a usar la más gruesa, yo creo, para que salga más mugre porque no se va a tapar. Esta es la delgadita. Y vamos a ver el densímetro. Este es el refractómetro que siempre tengo por ahí guardado. Lo que pasa es que me da mucha aflojar usarlo, entonces está bien guardado el condenado. Pero, bueno, vamos a ver cómo anda de densidad. Vamos a ver cómo están los densímetros flotantes, si están igual que este, para seguir confiando en ellos, estos que están aquí, o no confiar en ellos. Más o menos dice que está como a 1022, algo así la densidad, según estos densímetros flotantes. Ya están bien sucios también, llenos de alga, hay que limpiarlos, porque si no se hunden más, como pesa más con el alga, pues se hunden más. Entonces hay que darle su limpiada y ver realmente cómo están funcionando. Y ven cómo tiene todo alga. Vamos a sacarlos y nos los vamos a llevar a limpiar. Vamos a darles una limpiadilla, un agua corriente, una tallada con una esponjita, para quitarles toda el alga que tienen por ahí pegada. Ya quedaron bien transparentes. No sirven los termómetros de estos. A veces pasa cuando viajan que se calienta muchísimo y se echa a perder el termómetro. Miren cómo está el mercurio arriba. Entonces estos alguna vez los compré para venderlos, o para ponerlos en los acuarios que vendemos, y nos dimos cuenta que no servían los termómetros, entonces mejor no los vendimos. No los quedé. Y sirven bien para el densímetro, pero no sirven para termómetro. Entonces, bueno, vamos a echarlos ahí otra vez a flotar. Hay que se queden en el acuario este. Están más o menos iguales. Si fijaron, marcaban lo mismo. Entonces vamos a ver con el refractómetro cómo anda realmente la densidad del acuario. Miren, más o menos 1022. Por ahí deben de decir estos dos. 1022. Creo que hasta subieron un poquitín. Es lo que les digo. 1022, 1023 es lo que me están marcando. Entonces, sí, ahí está. Más o menos. Están iguales. Les digo que están iguales los dos. Pues 1020, 1022 es lo que andan marcando. Vamos a ver qué marca el refractómetro. Vamos a usarlo. Cuídense que hay que echar una gotita de agua del acuario aquí en esta parte. Cerrarlo. Y para verlo es bien difícil. Y filmarlo va a ser peor. Pero ahí ando, miren. Ahí andamos queriendo filmar. A ver si alcanzan a ver ustedes. Yo no veo bien. Ahorita lo vamos a enfocar, enfocar. No es fácil enfocarlo. Pero dice más o menos eso. 1022, 1023. A ver si lo puedo enfocar más. Ahí creo que se enfocó un poquito mejor. Bueno, creamos que está en 1022. Entonces están más o menos iguales. Creo que falte que sea uno o dos menos. No pasa absolutamente nada. A veces por andar queriendo tener parámetros perfectos, nos metemos en cada lío. Entonces, bueno. Vamos a quitar estas bombas. Vamos a quitar este cristal que está lleno de sal. Limpiar un poco las bombas. Este cristal para que entre mejor la luz de la lámpara. La lámpara está arriba colgada. Es una lámpara hechiza. No tiene nada de marca ni nada. Vamos a limpiar los cristales con este imáncito. Lo más que podamos. Luego es transparente. Vean los peces, cómo se ven real claritos. Pero, pues, no se ve bien el acuario. Tiene los filtros ahí en medio. La manguera tirada del otro filtro. No funciona el otro filtro. Tiene un filtro de cascada que, pues, no tiene nada adentro. Más que nada. Yo creo que ya no tiene nada. Ni me he fijado. Y esa lámpara que les digo que está colgada. Que es una lámpara, pues, hecha. Yo creo que es del zar de led. La vez que no sé, alguien me la pasó. No sé realmente de dónde venía y cómo venía. Pero, pues, los vamos a quitar aquí. Empezar a limpiar. Vamos a quitar todo esto que está de mugre ahí en el fondo. Vean la cantidad que hay ahí. Como un centímetro de profundidad de mugre. Vamos a echar una sifoneada. Obviamente, el no usar arena nos permite quitar todo eso. Si hubiera arena, pues, todo eso se mete entre la arena. Y no te das cuenta normalmente, ¿no? Entonces, el no usar arena nos va a permitir limpiar mucha, mucha de la mugre de este acuario. Cada quien puede ponerle o no arena a sus acuarios. Yo prefiero en este. No usar, miren, con el lodo que sale. El lodo de sal que sale. Estoy usando la manguera delgadita para no sacar tanta agua. Ahí está el mugrero, miren cómo queda. Cuando limpiamos. Trae un poquito de arena. Pero esa es arena que se va soltando de las piedras. Las piedras van tirando un poquito de arena. Se la quitamos. No pasa nada si la sacamos. Pues, enjuagar esta cubeta, enjuagar esto. Y vean cómo se ve ya. Ya le bajamos un poquito de nivel. Ahí está la mugre. ¿Ya vieron? En el fondo cómo se ve blanco. Y donde está la mugre más, pues, ahí se ve más feo. Miren cómo está lleno de alga todo. Ahí está, miren cómo se ve todo ese pedazote. Entonces, ahí hay que sifonearle. Hay que entrarle con el sifón ahí y sacar lo más posible. Luego ya quitamos todas estas algas de la superficie. Que están también bastante feas. Apagaremos este filtro porque le voy a bajar un poquito más el nivel. Y lo podremos poner. Entonces, ya está apagado el filtro. En cuanto a cadentidad de alga tiene también. Y el fondo, cómo está de sucio, ¿no? ¿Vieron? Ya le he estado sifoneando, pero sí está bien sucio el fondo. Entonces, cada vez que le sifoneo sale un chorro de lodo. O sea, ese lodo no deja que se bajen los nitratos, ¿no? Sigue ya habiendo mucha materia orgánica en descomposición. Y aquí te esa de la orilla. Y al haber tanta materia orgánica en descomposición, pues, no. No mejora la cosa. Eso le da de comer a las algas que se ven. Los nitratos y los fosfatos. Y hace que estén ahí flotando todas estas algas. Que, bueno, esas se consumen los nitratos y fosfatos. Miren, toda la cantidad de alga que hay. Para los que luego dicen que se pelean con el alga y que es horrible. Es parte del acuarismo. Yo a la alga no le tengo tanta mala fe. Porque en realidad está consumiendo toxinas de mi acuario, ¿no? O sustancias tóxicas de mi acuario. Entonces, me está ayudando a que la calidad del agua sea mejor. Si es mala, va a ser menos mala. Pero la calidad del agua va a ser un poco mejor con toda esta alga que está ahí. Entonces, vamos a quitarla. La que podamos. Miren, ya está yendo ahí por el drenaje. Las algas esas filamentosas que hay ahí. Y el odasal que es, porque esto está lleno de mugre. Es lo que estamos sacando del acuario. Ya le bajé un poquito el nivel. Ahí están estas dos. Doy a filtros. Vamos a meter la mano y vamos a tallarle con la mano. Tratar de limpiar un poquito el alga de las orillas y de todos lados. Lo que sí he visto es que los acuarios que tienen corales bajan los nitratos más rápido porque los corales los consumen. Es lo que les digo. Y a un acuario de corales es un acuario como plantado. Miren el mugreo que dejé. Ya se considera como un acuario plantado porque tiene muchas sosantelas, que son algas, que nos ayudan a bajar los nitratos y los fosfatos porque los consumen, se los comen. Entonces empiezan a bajar. Miren, ya aquí ya está bien, revuelto el agua. Ahora sí ya no está transparente. Ahí están los peces. No les va a pasar nada a ellos, pero el agua ya no está transparente. Vamos a limpiar las esponjas estas. Miren la mugre que traía esta esponja. Pues tengo años de no cambiarlo, yo creo, de no moverlo. Entonces sí estaba bien sucio. Les digo que es un acuario para hacer parejas, entonces ahí los dejo y que se vayan haciendo parejas. Entonces vamos a poner este, lo vamos a meter atrás de las piedras, pues para que no se vean, ¿no? Para que se vean un poquito menos. Vamos a esconder los filtros de esponja un poquito atrás de las piedras. Eso nos ayudará a que se vea un poquito más limpio el acuario. Limpio en cuanto a que no se vean los filtros de esponja ahí en la entrada, en la parte de adelante. Bueno, pues ando filmando, lo que pasa es que ya ni se ve nada. Ahora, ahí vamos a poner otro de las esponjas ahí atrás. Y esa la vamos a limpiar también. Está toda sucia, miren. Tiene hasta esponjas creciendo ahí realmente, ¿no? O sea, es filtro de esponja con esponjas. Le crecen ahí esponjas a estos filtros. Miren, ahí están las esponjas. Esas no son malas, son filtradoras. Son como plagas en los acuarios, pero son filtradoras. Aquí hay muchos bichillos. Miren, ahí está la esponja. Ahí está la plaste, pobrecilla. Hay muchos bichillos en este filtro. Pero, pues, es que imagínense, tiene mucho tiempo que no lo movemos, ¿no? Entonces, de modo, pobre, esas esponjas se van a ir. Estas se van a tener que morir. Pero hay muchísimas en las piedras y en todo el acuario. O sea, el acuario está lleno de esos. O sea, debajo, miren lo que hay como gusanos de los, este, espagueti. Estos son gusanos espagueti. Con sus tubitos. Pero, pues, también se van a ir. No son malos, pero también hay muchísimos. Entonces, bueno, vamos a limpiar este otro filtro. Nada más el mugrero que sale. Ya estos filtros, pues, no se filtra nada, ¿no? O sea, nada más están echando burbujas. Realmente no sirven para filtrar. Sino nada más para echar burbuja. Y mover un poco la superficie del agua. Entonces, estos filtros, pues, no están filtrando nada. Vamos a enjuagarlos para que, pues, por lo menos ayuden a filtrar un poquitín. A mantener más transparente el agua. Les digo, estaba muy transparente, pero, pues, ayudar a que esté un poco más transparente. Ya vamos a limpiarlo. Ya está limpio. Vamos a ver dónde lo acomodamos ahora para que tampoco se vea tanto. O se vea un poquito más discreto en el acuario. ¿No? Ahí lo vamos a meter atrás de esa piedra, miren. Ahí se me hace que cabe perfecto. Ok, ya está funcionando. Entonces lo vamos a conectar también para que empiece a funcionar. Son las nueve de la tarde, de la noche, ya son. Y vamos a ponerlo aquí, un ratito. Más o menos vemos al rato, a ver en cuánto tiempo está transparente el agua. Porque sí está bien cochina. Está bien rebotada. Acá hay otros dos filtros. No hay uno que es el que tenía la manguera allá dentro del agua. Ya estaba desconectada y está ahí tirado todo. Los pobres peces payasos escondiéndose. Ahí vamos a quitarlos. También vamos a lavar esos filtros. Ya los acomodé limpios ahí atrás. Entonces los filtros quedaron en la parte de atrás. Con esta redecita voy a sacar algo del alga que por aquí anda flotando, moviéndose, haciendo bola. Vamos a sacar la que podamos. Es una buena forma de limpiar un poco los acuarios. Cuando hacemos mantenimiento, vamos a hacerles mantenimiento a sus casas. Pues así se hace un poco para limpiar. Miren, este es alga. El alga que se saca. Con esa red y de la que está ahí pegada, flotando por todos lados. Posiblemente sea un poquito de cianobacteria, tal vez. Habrá que revisar el microscopio, pero yo no tengo microscopio. Nunca he tenido. No sé si algún día sería bueno tener uno para tener un mejor diagnóstico de lo que es cada cosa, ¿no? Ver unos dinoflagelados y ver las cianobacterias. Y el alga estaría padre. Por lo pronto, bueno, ya estamos armando. Le saqué como un 10%, yo creo. No, como un 20% le sacamos. Miren, 20. Son 50 centímetros de alto, más o menos, este acuario. Y entonces le dejamos ahí 20. Le dejamos 40. Sí, más o menos le saqué como un 10%, 20%. Y ahí están los pezillos. Están diciendo que qué estoy haciendo, por qué les estoy zangoloteando el acuario. Ahí miren, hay un par de negrillos que me encantaría que hicieran pareja, los Black Photon. Un 9 y media. Ya está aclarando bastante. Todavía está turbiona, pero hay una de media. Hay que llenarla, hay que rellenarla. Y ya terminar de acomodar todo. Vamos a usar esta, que es la que yo uso, Rift Crystals. Y dice que para acuarios de arrecife está formulada especialmente, porque está un poquito más de calcio y magnesio que la otra, la normal. Entonces aquí dice cómo viene. Hace poquito hicimos un video donde salía con los nitratos, con el amonio alta, ¿no? Cuando la preparaban. Voy a, luego haremos otro video de este. Voy a hacer, si esta también me sale con el amonio alta o era solo el lote que tenía nuestro amigo que nos mandó esos videos. Por lo pronto, nos vemos en el próximo video.